Ser parte de la familia OVNI Life significa vivir momentos únicos e inigualables, rodeado de la gente que, como tú, persigue el éxito incansablemente. Por eso te invitamos a calificar al Viaje Nacional 2019. Prepárate para una experiencia inolvidable en la ciudad de los vientos. Disfruta de su impresionante arquitectura y la modernidad de sus rascacielos, su fascinante historia, su riqueza artística, diversidad cultural y las más divertidas aventuras que tenemos planeadas para ti. Te elevarás en el Tilt Access, navegarás en crucero por el lago Michigan, volarás en helicóptero sobre la ciudad y mucho más. Este año, nos vamos a Chicago. Un viaje a la altura de tus sueños. 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 Gracias.